No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre y no las cosas digo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese guaso y nuestro primo salió Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila en la calle, de noche, baila en la calle Let's go Baila en la calle, de noche, baila en la calle No te bajes, no te bajes Oye negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye mi negra, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo más Solo soy un hombre arrepentido Soy como el agua que vuelve a sumir Yo sé que ahí no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre y no las cosas digo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura, pardada, tenada la tonto Que si así sigues llorando, perdón Yo, ya me voy a llorar por ti Yo, ya me voy a llorar por ti Gracias.